Noticias 18 es presentado por el mejor restaurante mexicano de Jacksonville. ¡Sí, señor! Este es un boletín de Noticias 18. Un accidente automovilístico dejó el saldo de un muerto y dos heridos la tarde de ayer miércoles alrededor de las 6 y media de la mañana en Martin Luther King y la Interestatal 95. La patrulla declaró que la víctima fatal fue un niño de 13 años de edad y el conductor y otro niño de 11 años fueron llevados al hospital con heridas. Por otra parte, a partir de esta semana comenzarán los trabajos de repavimentación en Emerson Street en los barrios de San Marco y Miramar en Jacksonville. Según el Departamento de Transportes de la Florida, los trabajos se estarán llevando a cabo desde la avenida Hendricks hasta la autopista Phillips. Se espera que el proyecto de más de un millón de dólares se complete en la primavera del 2018. Y Adventure Landing añadirá 5 nuevos toboganes acuáticos para niñas y adultos. La demolición del viejo Pirate Plate Village y la construcción del nuevo complejo comenzarán en enero de 2018 y se espera que la obra se complete para marzo del próximo año. Les informó Agustina Collado para Tu18Jacks Mega TV. ¡Que tengan una excelente noche! ¡Suscríbete al canal!